Dicen que cuando el Bester Gordillo necesitaba un favor grande, no dudaba en llamar al presidente de turno en México. El problema era cuando el presidente no tomaba su llamada. Ahí era cuando, según sus cercanos colaboradores, ella recurría a fuerzas esotéricas. En la próxima historia, Raúl Benoá nos habla de brujos, rituales, imagen negra. Era una gente muy humilde, de un origen muy humilde, y cuando tiene dinero, pues quiere mostrar el dinero. Su exhibicionismo público confirmaba la imagen de una líder sindical corrupta. En México la mejor manera para ascender socialmente es la política, pues la apropiación privada de los bienes públicos. En contraste con la riqueza de Gordillo, encontramos a la maestra Diana Rodríguez. Cada mesa Rodríguez, de 56 años, le descuentan su cuota para el sindicato. Con la curiosidad de saber cuánta ropa tiene en su armario, le pedimos que nos lo mostrara. ¿Qué es lo más fino que usted tiene? Pues lo más fino que yo tengo, y que fue ese trajecito. Este traje. Mi hermana me lo regaló. El vestido tiene un costo de 15 dólares. En cambio, el derroche de la maestra Gordillo bordeaba los límites de la obscenidad. Para atesorar su fortuna y saciar su gusto por las compras y los lujos, de acuerdo a José Gil Olmos, periodista y escritor de la revista Proceso de México, Gordillo cultivaba una secreta pasión. La brujería en México es muy tradicional. Se da en casi todos los pueblos. Forma parte de este mundo mágico y esotérico que vivimos los mexicanos. Pero sobre todo, los personajes del poder. Gordillo creía que con lo esotérico conseguiría lo que con el dinero no podía comprar, de acuerdo a testimonios recogidos por Gil Olmos. Según lo que me narran, hacía rituales, unos para eliminar enemigos y el otro para conseguir espacios, espacios de poder. Su interés se intensificó en 1989 cuando se convirtió en líder nacional del sindicato de maestros. Para tener el control no solamente del sindicato, sino también de la gente. Desde Chiapas hasta el Estado de México, Gordillo aprendió sobre este tipo de prácticas. Iba a los mercados, al mercado de aquí de Sonora, que es donde se comían todas estas cosas para la brujería, ¿no? Iba con los brujos, iba con chamanes, iba con la gente que le leía la mano. Los hechiceros supuestamente le aconsejaban qué hacer con sus enemigos políticos y personales. Las fotografías de sus principales enemigos los pinchaba o los pinchaba incluso con arañas. Y los quemaba, ¿no? Les ponía parte de... en sus horines los metía, ¿no? También. A principios de 1995, recién posesionado el presidente Ernesto Zedillo del PRI, Gordillo sintió que ella no encajaba en los planes del nuevo mandatario. Aterrorizada por la tormenta que se acercaba, tomó una decisión desesperada. Acompañada de su más cercano círculo de confidentes, se fue en un misterioso viaje con una misión secreta. En Marruecos le recomendaron hacer el ritual de los caracoles. Los caracoles es una forma muy tradicional y hacen unas ciertas, digamos, lecturas del porvenir, ¿no? O sea, tiran caracoles, te dicen, oye, te va a ir muy bien o te va a ir muy mal, cuídate de tal persona, cuídate de esto, ¿no? En su búsqueda ansiosa, un extraño se le cruzó en el camino. Van caminando sobre el mercado, se le presenta un muchacho, dice, oiga, usted necesita que le ayudemos. Y dice, ¿cómo supiste? Al verla, el experto en el ritual de los caracoles comenzó a tocarla. Entonces ella se espanta, le dice, ¿por qué le está tocando? Dice, es que yo no había visto en una de mis rituales que una persona no tuviera nada adentro. No tenía alma, por así decirlo, ¿no? Gordillo tenía un plan aquella vez, según le contó el compañero de viaje de la maestra, al periodista Gil Olmos, quien con parte de estos relatos escribió el libro Los Brujos del Poder. Era para protegerla, sencillamente, para que el presidente de Néstor Cedillo no le quitara lo que tenía, ¿no? Riqueza, poder, influencia, todo esto, peso, ¿no? El peso político. En su expedición esotérica, voló a Nigeria, donde se encontró con otro brujo que le recomendó hacer un ritual con un león. Al animal no lo matan, sino que le quitan la piel, para que tuviera toda esa energía, toda esa coraje, toda esa rabia, toda esa fuerza, y amarrar a Gordillo con él la piel. De acuerdo al testimonio, por instrucción del brujo, la maestra habría tomado una foto del presidente Cedillo, untada con sangre del animal, y se la habría puesto en el pecho. Entre cánticos y danzas, que duraron cuatro horas, completó su ritual por el pago de 45 mil dólares, aunque el brujo le dijo que le costaría algo más. Lo que realmente vas a pagar es con la vida de un ser querido, y ella lo acepta, acepta que va a morir alguien de su familia. Gil Olmos asegura que el vaticinio se cumplió. Tiempo después, su nieto más querido murió de manera trágica. Extrañamente, a su regreso a México, el presidente Cedillo la llamó a proponerle un acuerdo político. El logro la hizo que dependiera más del ocultismo, para agradecer el favor recibido. Los últimos rituales que hacía, era de la santa muerte, se mezcla ya con santería, pero también con magia negra, etcétera, etcétera. El nuevo impulso político que le dio Cedillo, le garantizó continuar tejiendo su red de corrupción, y para lograrlo, de acuerdo a sus más cercanos colaboradores, la maestra siguió siendo una mujer espléndida, dando costosos regalos a políticos y periodistas. A los hombres les regalaba corbatas así de marca, grabadoras, cámaras fotográficas. En una ocasión, para comprar favores o apoyo, invitó a un crucero por el Caribe con todos los gastos pagados, a más de 100 miembros del comité ejecutivo, y regaló 59 carros Homer a los dirigentes seccionales del sindicato. Elba Esther Gordillo está presa en la torre médica del reclusorio de Tepepán, al sur de la Ciudad de México, acusada por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Después de que sus abogados presentaran insistentes solicitudes, logró que le permitieran bajar al patio y caminar en solitario, debido a las amenazas que hay contra su vida. Gordillo, ahora de 69 años, sufre 10 enfermedades, entre las que se cuentan la hepatitis viral tipo C. Aunque algunos la ven derrotada, otros dicen que desde la prisión, la maestra todavía mueve los hilos del poder, preparándose para las elecciones de 2018. Entre tanto, las dificultades que sufre la gran mayoría de las maestras mexicanas no fueron, no son, y tal vez nunca serán, las verdaderas preocupaciones de Elba Esther Gordillo. Ese es el coraje y la impotencia de no podérselo decir, decir, tú me estás robando, ahora me entregas lo que me robaste, porque nos pertenece. ¡Gracias!